informó que Newton se convirtió en huracán en las últimas horas. El sistema que avanza hacia la península de Baja California en México registra vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora. Toda la costa del Pacífico Mexicano está bajo alerta de lluvias torrenciales. Newton ya provocó inundaciones y deslaves en los estados de Guerrero y Michoacán. Amigo del hombre en estado de abandono. Cada vez deambulan más perros en las calles de Venezuela. Están los abandonos porque no puedo tenerlos, porque ya no tengo comida. Y están los abandonos porque me voy del país y no tengo cómo llevarme un animal. María se encarga de un refugio canino en las afueras de Caracas. En las últimas dos semanas llegaron nueve ejemplares de raza en estado de desnutrición. Ha subido en lo que va de año impresionantes perros de raza, perros que se ve que son de familia. Karina tiene cuatro perros en su casa y apenas los puede mantener hoy en medio de la crisis. Esta imagen publicada en los principales diarios del país ha indignado a muchos. Entre estos, a la cantante Madonna, que este fin de semana escribió en su página de Instagram. ¿Qué tan cobarde necesita ser para matar a un noble animal por deporte? Pregúntenle a Donald Trump Jr. y a su hermano Eric. Lo que me sorprende más es que la gente que hace este tipo de cacería, sabiendo las repercusiones públicas que pueden tener y sabiendo su perfil social, que pongan este tipo de imágenes. Marta Patricia ha vivido meses que preferiría olvidar. Hace un año tuvo un aborto espontáneo debido a un mal diagnóstico médico y fue criminalizada por supuestamente provocárselo. Me suben con la ginecóloga y ella me dice que como era posible que había matado a un ser vivo. Ella expulsó el feto de 20 semanas de gestación en una clínica de servicio de salud pública y ahí, dice, en lugar de velar por su salud, la juzgaron una y otra vez. Ellos llegan con un producto que ni siquiera puedo ver y me dicen pídele perdón a su hijo, tú lo mataste. ¿Cómo lo hago a tu p*** gente? Soy Mencho. La voz es agresiva, las palabras violentas. Es la presunta grabación de una llamada telefónica entre Nenecio Ceguera, el Mencho, y un policía del estado de Jalisco. El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, primero regaña, amenaza y después ordena. Relaja tus p*** partidas, si no te voy a partir, si no te relajas, güey. El fiscal de Jalisco confirmó la existencia de la grabación, pero no si se trata del Mencho. Como estas son muy comunes, pero no se conocen. Hay muchos territorios del país que no tienen autoridad. El Mencho está en la lista de los criminales más buscados por las autoridades. En México, Raúl Torres. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.